22 minutos de la mañana son las imágenes durante este miércoles de la calle Arbat en el centro de Moscú, la capital rusa. Nos las envía nuestro invitado esta mañana Axiel Amoizarra, es periodista y analista internacional. Esta mañana está con nosotros desde la capital de Rusia para abordar lo que sucede en torno al conflicto entre Rusia y Ucrania y lo que sale de esto. Se habla mucho en los medios estadounidenses de una posible reunión entre el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo de Corea del Norte, Kim Jong-un. Te damos la bienvenida Axiel, buenas tardes para ti. Muy buenas tardes desde aquí de Moscú, muy buenos días para todos ustedes, un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias. Fíjate Axiel que nos parece muy interesante esto que se está diciendo en medios como The New York Times y que se hacen eco de declaraciones de funcionarios estadounidenses que dicen que Putin y Kim Jong-un se podrían reunir en los próximos días. Y bueno, ¿qué puede salir de esto? ¿De qué forma Rusia puede beneficiarse de Corea del Norte? ¿Y qué pediría Kim Jong-un a cambio si esto resulta ser verdad? Sí, se está comentando además abiertamente en los medios de comunicación aquí, en los medios de comunicación rusos, quiero decir, en este sentido. Esa posible reunión, más que probable reunión, inclusive se estaría avanzando de que el propio Kim Jong-un viajaría hasta aquí, hasta Moscú, en su tren blindado. No es la primera vez que Kim Jong-un visita Rusia y aparte ha permanecido aquí en varias ocasiones, no solo reuniones, sino también invitado como un acto institucional. Recuerdo, por ejemplo, la celebración en mayo del Día de la Victoria, donde estuvo Kim Jong-un hace unos años. Esa posible reunión lo que sí que vendría a traer un poco es el intercambio de esas buenas relaciones bilaterales que mantienen ambos países desde históricamente y vendrían a hablar un poco sobre la situación de suministros, de falta de suministros que posiblemente tuviera Rusia de cara a perfechos y armamento ligero, por así decirlo. Bueno, sí que es verdad también que al margen de esa reunión lo que sí que se ha confirmado es la celebración de maniobras militares conjuntas entre Rusia y Corea del Norte, que siempre suele ser, digamos, un paso previo a posibles negociaciones de intercambio de suministros. Después, lo que sí que está sobre la mesa son esas maniobras que han desatado el nerviosismo y la agitación y sobre todo también el enfado por parte de Estados Unidos, avivados un poco también por las sospechas que mantenía Ucrania de esos movimientos militares en base a esas maniobras. El intercambio posiblemente podría ser ese, intercambio de pertrechos y suministros de armamento ligero por parte de, por ejemplo, de cereal y suministros industriales, sobre todo de acero y aluminio, algo que viniera muy bien a la industria coreana, que recordemos que también sufren unas importantes sanciones por parte de Estados Unidos y por un conjunto de países del occidente. Es más, estaríamos viendo que no solo cuestiones de divisas, porque en estos momentos Rusia tiene una gran parte de compra de divisa norcoreana, entonces podríamos decir que ese intercambio, esa negociación iría mucho más allá, ya no solo económicamente, sino también con material. Bien, Axier, ¿usted cree que esto pondría en evidencia de que Rusia se está quedando sin municiones para su invasión en Ucrania? ¿O más bien se trataría de un reforzamiento en lo que tiene que ver con el armamento en general? Claro, es que en este sentido tenemos que ver las dos caras que tiene esta misma noticia. Por una parte, desde los medios occidentales está asegurando de que Rusia se está quedando sin suministros, se está quedando sin armamento, sin pertrechos, ¿no? Debido a ser el gran desgaste que está sufriendo por parte de esta contraofensiva y por parte de la lucha en el frente con Ucrania, se habla incluso de más de 630 carros de combate perdidos y una serie de números de aviones, además de aviones de combate, y sobre todo también de material y desgaste médico que tiene, por ejemplo, en las tropas, ¿no? De ahí el uso que tienen de los mercenarios. Pero claro, si lo vemos también desde el punto de vista de los medios rusos, los medios no alineados en este caso, pues lo que están diciendo es que los rusos lo que intenta hacer es intentar armar o rearmar a países como Corea del Norte que también podrían ser o están bajo la amenaza de posibles intercambios, bueno, de amenazas y posibles conflictos futuros, ¿no? O sea, que estamos diciendo como que entre dos países que son no alineados, dos países que viven bajo la amenaza constante de Estados Unidos, sobre todo también Corea del Norte, pues lo que está diciendo los rusos en este caso sería rearmar o reforzar la fuerza de defensa norcoreana. Por eso digo que en este caso es una noticia que tiene doble filo, doble lectura. Pero sí que es verdad que Rusia está teniendo un gran desgaste bélico y armamentístico, y también por parte del personal, ¿no? De lo que está diciendo en esta guerra, en este sentido. Y ante la preocupación que ha mostrado durante días Estados Unidos, según lo que dicen los medios, ¿usted cree que esto haría un escenario de presión para que se acerquen las partes nuevamente, entendiendo que Corea del Norte tiene tensiones nucleares con Estados Unidos y Rusia también tiene, pues, muchas diferencias en este momento, sobre todo por el apoyo de Washington a Kiev? Sí, así es. Además, lo que está haciendo en estos momentos el presidente rusos, Vladimir Putin, y hacemos un recorrido histórico de los últimos meses, está haciendo grandes contactos y reuniones muy importantes a primer nivel, por ejemplo, con el presidente chino, con Corea del Norte, con Kim Jong-un, en este caso sí se va a dar esa posible reunión. Relativamente cerca ha sido la celebración de esa cumbre bilateral entre Erdogan y Putin, aunque no han llegado a un acuerdo, pero sí que está moviéndose en unos pasos, por ejemplo, buscando países alineados, ¿no? También tenemos que recordar que Rusia y China acaban de dar un empujón muy fuerte al llamado Poplix, ¿no? Donde ha incluido también a países, por ejemplo, como Kazajistán o Uzbekistán, como medios observadores también, Irán, en este sentido. Por eso estamos viendo que está buscando una alianza, un frente de alianzas, posiblemente para tener ya un frente común frente a las amenazas de Estados Unidos. Es verdad que tanto Corea del Norte como Rusia son países que viven bajo la amenaza de las sanciones, que ya tienen sus sanciones contundentes, y también sobre esa amenaza de un posible, quizás, y previsible en algunos casos, futuro bélico o confrontación bélica, sobre todo también con Corea del Norte. No olvidemos que Corea del Norte es un país que casi vive aislado por cuestiones de geopolítica, no solo Estados Unidos y Occidente le han hecho un cerco, un aislamiento provocado, y es normal que Corea del Norte busque China, busque Rusia, busque países latinoamericanos, esa alianza frente a los intereses de Estados Unidos, pero mucho más allá de los intereses geopolíticos, también más económicos, y sobre todo hay una cosa muy cuestionable, que es cuestión de armamento, que Estados Unidos también le interesa agitar un poco, tiene esa tensión entre Corea del Norte, Corea del Sur, Japón y China. Axiel, y ante las especulaciones, brevemente, ¿usted daría por hecho entonces esta reunión entre King y Putin? Sí, posiblemente sí que estuviera en lugar. Estamos viendo que, como te decía antes, que Rusia está buscando aliados, acaba de reunirse con China, y son todos líderes muy acordes a sus propios intereses. Entonces, basta que se anuncie de maniobras comunes, es muy fácil y muy seguro que se pueda dar esa reunión. No sé bien si Kim Jong-un viajará hasta Moscú, que es posiblemente esto que se está diciendo, que viajará en su tren blindado, pero sí que veo que esa reunión sea más que factible. Sí, a pesar de que el Kremlin ayer lanzó un comunicado que decía que no podía confirmar en este momento ese encuentro, sin embargo, pues hay información adelantada, entonces, con lo que nos dices, pareciera que pudiera darse esa reunión entre Kim Jong-un y Putin, que sería, además, la primera reunión que tendría Kim Jong-un con un líder internacional después del cierre de fronteras por la pandemia y todos los aislamientos que tiene por el momento. Vamos a ir a la pausa, Axiel. A la vuelta, continuamos contigo para hablar sobre otros temas también que nos vinculan con Rusia y las reuniones esta semana también con Erdogan, de Turquía, un actor importante en esa región que está buscando que se rectifique el acuerdo del gran ucraniano. Vamos a la pausa, 7.30 minutos. Estamos conversando con Axiel Amuizarra, analista internacional y periodista, con nosotros desde Moscú. A la vuelta y más. Continuamos con más de primera página. Son las 7.33 minutos. Conversamos esta mañana con Axiel Amuizarra, periodista y analista internacional, con nosotros hasta ahora desde Moscú, Rusia, analizando los temas de la semana que están muy vinculados a la guerra en Europa del Este y además la política activa de varios países que buscan mediar sobre el conflicto. Está el caso de Turquía. El presidente Erdogan se reunió esta semana con su homólogo ruso, Vladimir Putin. Estaba intentando persuadirlo de que regresara al acuerdo de granos del que Rusia salió hace poco, un acuerdo que se logró hace un año con la intermediación de la ONU y que además permitía la exportación de granos ucranianos en los puertos. Axiel, ¿qué ha sucedido en torno a esto? Rusia dice que está dispuesta a volver si Estados Unidos cancela las sanciones, sobre todo a sus productos agrícolas. ¿Qué perspectivas hay? La verdad que las perspectivas que se avecinan en el horizonte son muy negras porque esto es una negociación del tira y afloja. Digamos que la parte occidental ha usado a Erdogan por la cercanía que mantienen Erdogan y Putin, no, la ha usado como parapeto para intentar convencer al presidente ruso, pero hemos visto que Vladimir Putin no se ha dejado convencer y que lanza además ese órdago sabiendo que Putin va a abastecer de grano a países africanos, en este caso. O sea, que encima no solo rechaza el otorgar el grano o permitir ese grano que se venda al mercado occidental, sino que además lo va a derivar a países africanos en un pulso que está manteniendo y que es una jugada con una contrapartida que está realizando Vladimir Putin a Occidente. Es verdad que Erdogan y Putin mantienen buenas relaciones, no solo en este caso, sino que además Erdogan ha intentado mediar en otras situaciones. Por ejemplo, en el conflicto sirio, ambos presidentes intentaron llevar a cabo ese proceso de paz y aunque también han tenido sus más y sus menos. Recordemos, por ejemplo, que Turquía derivó un avión de combate ruso y entonces ahí se rompieron las negociaciones entre ambos países. Pero sí que es verdad que en este momento Erdogan, el sultán, no ha convencido al zar para que se incorpore otra vez a ese acuerdo. Como decimos, es un tira y afloja y veo que la situación va a ser manteniéndose tensa a lo largo del tiempo porque esta negociación no tiene visto de que lleve... Oye, Occidente ofrece contrapartidas serias para convencer a Putin, pero ahora Putin se siente en una posición de ventaja y desde luego que desde ahí no va a ceder ante las peticiones del occidente. Y además nos encontramos ante una situación de extrema sequía en países europeos como por ejemplo Grecia, Italia, España, cuyas cosechas a lo largo de esta temporada han sido paupérrimas. Entonces eso va a forzar un poco más la maquinaria a favor de Putin en esta negociación. Claro, Axier. Fíjate, ¿cómo están esas relaciones en este momento? La relación entre Ankara y Moscú. Vimos recientemente que Erdogan admitió varios países como Suecia y Finlandia a la OTAN después de varias diferencias muy marcadas. ¿Crees que esto pudiera afectar también el desarrollo de la relación con Rusia? Sí, yo creo que realmente además son los últimos movimientos que está intentando dar Erdogan para incluirse ya no solo a nivel de la Unión Europea sino también en la alianza, en esa tan esperada alianza prometida, por cierto, de los países que forman parte de la OTAN hacia Turquía. Es más, Turquía cedió sus propias bases militares para lanzar la ofensiva contra Siria por parte de aviones norteamericanos, algo que fue muy criticado dentro del propio país y que le alejó también de los socios rusos y también de otros países como Irán, por ejemplo. Entonces vemos que además esa utilización que están manteniendo los países occidentales en los últimos tiempos de Tayyip Erdogan, pues no se sobreentiende, sobre todo además cuando Rusia y Turquía han sido países aliados. No olvidemos, por ejemplo, que el espacio aéreo ruso está cerrado para países europeos y países internacionales, en cambio todavía sigue habiendo vuelos directos entre Turquía y Rusia. Por ejemplo, es uno de los matices y ese intercambio de productos y esa balanza comercial es muy positiva entre ambos países. Por eso, en muchos casos no se entiende esta cercanía que está manteniendo Erdogan por una parte con países occidentales y sobre todo atendiendo a las peticiones de Estados Unidos y de la ONU, en el caso, por ejemplo, del grano, para intentar convencer a Putin y por otro lado estamos viendo que son dos socios, dos socios naturales, entre comillas, porque ambos países también en muchas ocasiones rechazan los principios o los intereses de Occidente. Han formado un bloque en contrapartida con el bloque europeo y el bloque occidental por parte de Estados Unidos. Por eso, estos movimientos de Erdogan y sobre todo en búsqueda, no en búsqueda de la paz, sino en búsqueda de una balanza comercial, pues chocan mucho con los intereses de ambos países. Claro, y la cercanía también con Occidente y Estados Unidos y sus aliados. Bueno, Axier, tenemos información de última hora. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, llegó por sorpresa a Kiev, la capital ucraniana, por cuarta vez y ya se ha reunido con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Teníamos en las horas previas información de que Estados Unidos está por anunciar mayor apoyo a Ucrania, sobre todo en lo que tiene que ver con armamento militar. ¿Qué se dice sobre esto? Y bueno, también, ¿qué representa esta nueva visita de Blinken en el marco del respaldo de Washington a la capital ucraniana o a Ucrania en general? Lo que está haciendo Estados Unidos es evidenciar evidentemente el fuerte apoyo que mantiene Estados Unidos ante una contraofensiva que no está teniendo el éxito que se esperaba. Es más, hemos visto como escasamente unos días en Estados Unidos había voces muy críticas por la gestión o la hoja de luta que estaba manteniendo Estados Unidos en esta contraofensiva. Se estaban gestionando además por parte de ciertos sectores fuertes críticas contra el presidente y sobre todo contra el Departamento de Estado. En este caso vemos entonces que Blinken ha tomado en serio esas críticas y se ha desplazado hacia Kiev en sorpresa. O sea, sí, es verdad, aunque ya en sorpresa cuando lleva cuatro viajes es muy diferente. Y no olvidemos una cosa, en estos momentos Ucrania vive un terremoto político total. No solo por la... Hace escasos días ha dimitido el ministro de Defensa, también salpicado por esos casos de corrupción y realmente Zelensky se ha quedado sin gabinete porque en los últimos meses ha destituido o ha mandado dimitir a casi todo su gabinete ministerial por causas de corrupción, por causas de saltarse las normas o beneficiar, por ejemplo, con el tema del frente. ¿Qué está sucediendo en la cúpula militar ucraniana? ¿Por qué se dio este cambio o destitución del ministro de Defensa? Sí, ya se venía corriendo hace tiempo unos rumores sobre el tema de la corrupción y sobre todo del beneficio económico, sino también de posición de poder, ¿no? Obviamente había hecho un trato de favores a ciertos miembros de la élite, a ciertos oligarcas ucranianos y después ha visto salpicado por esos casos de corrupción. No olvidemos, además, que el exministro de Defensa ya tomó posesión, creo que fue el 2021, justo antes de esta gran ofensiva. Y la verdad que el éxito que se prometía o los anuncios de éxito de contraofensivas y de avances territoriales no han tenido lugar y lo que sí que está habiendo es un gran desgaste personal y sobre todo político. Y estamos viendo que los casos de corrupción han saltado por los aires toda la estructura gubernamental, ¿no? Y Zelensky, en este caso, pues se ha quedado un poco, digamos, solo en este caso, ¿no? Porque realmente no tiene personal de confianza suficiente y los propios ucranianos están mirando con mucho recelo a su consejo de gobierno. Es más, la Rada Suprema incluso ha puesto en duda un poco la gestión del propio Zelensky. Claro. ¿Y cómo afecta esto a Xier la contraofensiva en el este? Claro, en este caso lo que están viendo los propios militares ucranianos es que hay una falta de dirección, ¿no? Una falta de poder y sobre todo que esto pues resta mucho los ánimos de la propia tropa, Obviamente estamos viendo que sus propios, digamos, generales o otros cargos están siendo o detenidos o le están forzando a cesar, ¿no? Entonces, actividad por casos de corrupción, pues obviamente la moral de la tropa pues se desvanece. No olvidemos además también que ha habido grandes problemas con los cargos de combate que acaban de llegar. Por ejemplo, incluso ha habido uno de estos cargos que acaba de ser destruido y una gran pérdida que fue por la pérdida de los tres pilotos ucranianos que en unas maniobras la semana pasada pues tuvieron un accidente y fallecieron, ¿no? Además uno de los pilotos era un, pues digamos, un célebre piloto que de estos que era pues una especie de buque insignia, ¿no? Para de cara al avance militar ucraniano, con lo cual la moral de la tropa no hay avances. Tiene problemas de suministros, problemas de personal. Estamos viendo además que incluso el propio Zelensky ha ordenado una investigación para fraude, ¿no? Que se pagaban hasta 150.000 euros para no ir al frente de algunas personas. Pues está la corrupción y estos casos de fraude y estos casos de sospechas de mala praxis, pues quieras o no, pues merman mucho la actividad en el frente, obviamente. Claro. Axir, te agradecemos mucho por acompañarnos estos minutos en primera página desde Moscú, Rusia, haciendo un recuento y una síntesis sobre lo que ha sucedido en estos últimos días en torno al conflicto, las reuniones que han tenido dirigentes. Hoy Zelensky con el secretario de Estado de Estados Unidos y previamente Putin con Erdogan y la posible reunión con Kim Jong-un. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un placer. Axir Amuizarra, periodista y analista internacional, a esta hora conectado en primera página. Vamos a la pausa, son las 7.43 minutos, a la vuelta más actualidad.